En primer lugar, la más cercana en el tiempo, que es la Feria del Libro, que comenzará el próximo viernes 5 de abril. Será la inauguración oficial a las 12 de la mañana en el Paseo de Linarejos, como ya viene siendo habitual en las pasadas ediciones. Bueno, digo, inauguración oficial a las 12 de la mañana y también actividades, que alguna hora paso a comentar, actividades que ya vienen siendo un clásico, edición tras edición de la Feria del Libro, y que cuentan con la aprobación del público y con un seguimiento siempre numerosísimo. El mismo viernes, día 5, por la tarde, a las 7 de la tarde, en la carpa de actividades de la Feria del Libro, en voz alta, una actividad que se parece a aquellos Linares Escribe de otras ediciones y en la que queremos hacer visibles personas que han publicado libros, gente de Linares, autores y autoras de nuestra ciudad, que, como digo, han publicado libros desde la pasada Feria del Libro hasta esta. Todas aquellas personas que, aunque hayan presentado el libro en diversos lugares de nuestra ciudad, queremos aglutinarlo en un solo día y, como digo, hacer visible su obra, que normalmente viene siendo fructífera y numerosa. Esto dependerá, alguna de las actividades, como digo, esta se va a realizar en la carpa y dependerá del tiempo. Estamos, la verdad, que estamos mirando el tiempo porque esta edición de la Feria del Libro se presenta pasada por agua, como últimamente las grandes citas de la ciudad. Así que estaremos mirando el tiempo para la celebración o no de las mismas. Si alguna de ellas no pudiera celebrar, si pasara otro día, ya daremos de vida cuenta. También el sábado, día 6, a las 12 de la mañana, Manantial de Sueño, una actividad participativa para todos los públicos organizada por la Asociación Manantial. El domingo 7 de abril, a las 7 de la tarde, actuación del grupo Pappet Band para el público infantil, también en la carpa de actividades del Paso de Linarejo, una actividad que viene siendo ya también tradicional y que tiene muy buena acogida. Pasamos al jueves 11, a las 7 y media de la tarde, la presentación de un libro indignada, una antelogía de 25 poetisas editada por Urán y Ediciones, entre las que hay más de una autora linarense, por ejemplo, Puri Teruel Robledillo. Este será en el salón, esta actividad tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura. El sábado 13, un clásico, a las 7 y media, el fallo del concurso, decimos esta edición ya, de relatos de la librería entre libros, también en esa carpa de actividades del Paso de Linarejo. El miércoles 17 y el viernes 18, también, entonces, miércoles 17 y viernes 18, aquí debe de haber algún error porque será jueves 17 y viernes 18, obviamente, a las 11 de la mañana, Cuentos del Mundo, una actividad que organizamos de manera conjunta con Mundo Acoge y que se celebrará en el Auditorio del Pósito, con los grupos concertados, perdón, previamente concertados con grupos escolares de los centros educativos de enseñanza primaria de nuestra ciudad y que también, como digo, ha tenido mucho éxito en ediciones anteriores y ha llegado a aglutinar hasta 800 escolares. Y desde el día 5 de abril hasta el 14, en el horario habitual de apertura de los stands, otra actividad que viene siendo tradicional y que también ha tenido muy buena acogida, sobre todo en estos últimos años, en los que venimos padeciendo esta crisis económica tan acuciante que es el intercambio de libros que organiza Juventud de Socialista, un libro por un libro. En este caso, en el pie, volvemos al cambio, al trueque, como digo, una actividad que ha dado muy buenos resultados en las pasadas ediciones. Así que, a grandes rasgos, esas son las actividades, de las actividades tradicionales organizadas y programadas desde la biblioteca y desde el área de cultura. Como digo, volvemos a su ubicación tradicional al Paseo del Inarejo. Así que, a partir del próximo viernes 5 de abril a las 12 de la mañana estarán abiertos todos los stands de la Feria del Libro. Como siempre, agradecimientos y colaboraciones a Mundo Acosque, a la Diputación Provincial de Jaren, a la Lebería entre Libros y a Linaria Acoge, como ya he dicho, a Mundo Acoge ahora y a Juventud de Socialista. Así que, esas son las actividades de la próxima edición de la Feria del Libro. y a Jaren, a Jaren, a Jaren, a Jaren, a Jaren. Gracias. Gracias. Gracias.